Y creo que este hombre es inspirado a la gente. Que el tema del Papa Argentino había quedado como tercer tema más comentado en la historia de Twitter. Y hoy la Argentina se ubicó como el primer país en el ranking de los países que más participaron mediante la función y mediante Twitter en las redes sociales. Le sigue Estados Unidos, luego Italia y luego España. Pero lo cierto es que desde muy temprano la Argentina fue líder y los usuarios argentinos marcaron un nuevo hito en la historia de Twitter. Y nos vamos a meter ya mismo a lo que muchos dicen, la Santa Cuenta. Porque claro, es la cuenta del Papa Francisco. Se volvió a renombrar, antes era solamente Pontifex, guión bajo es, es la que estamos viendo porque es la cuenta en español. Hay más de ocho idiomas que tiene esta cuenta. Y el Papa Francisco decidió también, en un guiño a esta comunicación digital, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, difundir parte de su homilía en Twitter. Lo que estamos viendo es la cuenta en español, como les decía, y tuiteó. El verdadero poder es el servicio. Una de las frases que más se retuiteó hoy en las redes sociales. El Papa ha de servir a todos, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Nos estamos en la cuenta español que tiene el Papa Francisco. Y este tuit en las primeras horas tuvo 17.721 retuits. El poder del Papa que también se transmite en las redes sociales. Y que hoy hubo 950.000 millones de menciones en Twitter en todo el mundo. El dato, Argentina primera en los países que hoy, durante la ceremonia de Asunción, tuiteaba. A Rosario.